¡Hola a todos! Soy DonPJC y esto es Metal Gear Solid 5 Episodio 20 Voces. Y estamos aquí repitiendo la misión, ¿vale? Esta es una misión que voy a volver a repetir puesto que la primera vez que la hice no se grabó. Así pues, y la segunda vez que la he intentado hacer, pues me he salido sin querer y nada, y tengo que volver a hacerla. Así que... Casa del Demonio. Ojo, ojo con el nombrecito, ¿eh? Casa del Demonio. Tenemos que ir para allá. No recuerdo mal. Correcto, para acá. ¡Eh, eh, eh! A dos ruedas. La boca de la cerebro... ¡Ah! ¡Oh, oh, oh, oh! Me cago en Panini. Me cago en Panini. Que estamos aquí y nos está viendo el señor este que está muy ciego. Bueno, 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 el señor este diplomático. Pues no sé yo, ¿eh? Pero vamos a ir a por él. ¡Wow! Y este tiene... ¡Ah, vale! ¿Ahí hay otro? No. No. Tenemos a dos, pues, ¿no? Bien, pues lo suyo, obviamente, sería silenciador. Y aquí no pasa nada. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Así vamos bien de momento, ¿no? Vale, pues vamos a acercarnos. Vamos a pillar... Bueno, al... Sí, vamos a pillar los dos porque este eran A. Ahí es. ¡Uh! Y ahí tenemos recursos. Aunque no son los recursos que de... Verdad. Bueno, bueno, bueno. Aquí tenemos a uno. Vamos a echarnos. Vamos a pillar pistolita. Y su país. Vale, voy a dejar que se acerque un poquito más. ¿Este qué es lo que es? Me lo voy a tener que cargar, la verdad. Yo lo siento, no te molesta el láser, ¿no? Bueno, pues nada. Genial. Si no te molesta, a mí tampoco. Vale, me lo voy a tener que cargar por una simple razón. Y es sencilla. Y es que me voy a llevar los containers. Así que... Si me los voy a llevar... Que por cierto, a ver si se... No se pueden enfocar, ¿no? Si me los voy a llevar... Debería dejar a este aparte. Porque, bueno, lo van a ver. Y claro, si ven que les faltan unos containers, pues... Van a flipar, ¿no? Bien. Uno menos. Y ahora toca el de aquí arriba. Perfecto, pues vamos. Vamos, compañero. Vamos, compañero. Que cuando te despierte vas a estar en otro sitio, chaval. No vas a saber ni cómo. Y además este es el bueno. Fijaos. Diplomático. O sea, habilidad de diplomático. Y encima tiene... Dos A+. Madre mía, chaval. Flipas. Flipas. Vale, vamos a enviar esto también. Ya de paso, ya que... Tenemos bastante globillos, como yo le digo. Tenemos bastante Fulton. Fultons. Uso como llamarlo. Globos. A mí me gusta el nombre de globos. Fultonear y globos. Eso es lo que a mí me gusta. Vale. Y por aquí no tenemos nada, ¿no? En unas horas, a este ritmo, creo que voy a superar... Game Ball, ¿eh? Creo yo. Pero, en fin, estamos por aquí corriendo. Puesto que no encuentro ninguna ruta para llegar. A ver si encuentro alguna. Y tengo que decir que he llegado prácticamente sin ninguna dificultad, ¿no? Tampoco... Me he metido en algún puesto. ¿Qué otro? Hay mucha seguridad, dice. Pero parece que solamente hay uno. O eso tiene pinta. Vale, allí vemos lo otro. Vale, va a venir. Me va a abrir la puerta, ¿no? Vale, estaba ya abierta. Mierda, joder. La piedra, tronco. Ya me ha visto. Si me ha visto, tiene que morir. Lo siento, compañero. ¿Qué es lo que tienes? A ver si te puedo salvar la vida. Venga, te la salvo, hombre. Qué bueno soy. Qué bueno soy. Y a ti sí que te la salvo, ¿no? Sí, a ti sí. Vale, pues... Vaya... Seguridad, ¿no? Que había, ¿no? Un poco triste, la verdad. Niebla. Pues sí, la verdad es que sí. Bastante niebla. Ahí está, perfecto. Madre mía, cómo calculo la trayectoria y todo, ¿no? Ojo, ojo, ojo con lo que estoy viendo aquí. Vale, parece un depósito hacia priori, pero es que aquí hay enemigos. Bueno, bueno, ahí hay pocos, ¿no? Vale, tenemos a uno que podemos pasar de él. Este, me gustaría pillarlo. A ver si podemos quitar esto. Este señor, ahí está. Luego, este otro me da igual. Y por aquí parece... Eh, eh, eh. Allí hay alguien, ¿no? No, es un cartel, vale. Vamos a ponernos así a ver si podemos apreciar algo más. Pero se ve que no. Se ve que no. ¡Wala, chaval! Pues por aquí como que no, ¿no? A no ser que hayamos visto la película de Matrix. Creamos que... Podemos saltar. Para allí vemos... Vale. Son... Lo que viene siendo... Vale, creo que no deberíamos tener mucho problema... Con... LOL. Con lo de dormirlos y para arriba, ¿no? Creo que no tendríamos que tener mucho problema. Lo que pasa es que me está poniendo de los nervios... El señor este. El cual... Espero que no me vea. Muy bien. Vamos a dispararle y luego le dispararemos al otro. Vale. Te echas para atrás, pero te echas para atrás para disparar. Tú lo sabes, yo lo sé. Y en cuanto te pongas a mirar para adelante... Voy a disparar a este señor... Y te voy a disparar. ¡No, jorobes! A dormir. A dormir. A dormir ya, chaval. No hay nadie, ¿no? No hay nadie, supuestamente. Y espero que se pueda ir por aquí... Porque cuando yo hice la misión... Recuerdo... Fijaos. Hay mucha erosión. Qué guapada. Fijaos cómo suena, ¿eh? El eco y demás. Tenemos aquí... Bueno, bueno, bueno. Como veis, no hay nadie... Y lo sé porque... Ya he jugado esta misión... Y recuerdo que aquí no había nadie. En un principio no me interesa que esté. Perfecto. Y por aquí hay una especie de... Acantilado. En el cual, pues... Creo que no va a ser posible bajar. Y aquí tenemos una especie de jeep. Jeep que nos podríamos llevar. Sí, ¿por qué no? Vámonos con el jeep. Vale, pues vamos a entrar a este recinto. Vamos a ver qué es lo que nos encontramos. Con ventanas tapadas y demás. Y ojo al dato. Porque... Esto que veis... Yo en un principio creía que era tierra. Tierra hasta llegar más o menos aquí. Y sobre todo ya llegar... Aquí. Porque esto no parece tierra. Llamadme loco. Pero esto a mí no me da la sensación de que sea tierra ninguna. Pero para nada, ¿eh? No sé si lo habéis visto, pero... Se ha movido. Estamos escuchando una especie de radio. Tú no te muevas más, ¿eh? A dormir. En el centro de... Eh, eh. Está hablando español. Español latino. Pero español. ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué cojones? ¡Lol! ¿Qué cojones? ¿Qué cojones es esto, tío? ¿Qué le pasa? Verá el susto que nos va a meter. ¿Qué cojones tiene metido ahí, tío? ¿Un cable? ¡Un auricular! ¿Lol? ¿Qué estaba escuchando? ¿La radio por la garganta? ¿O cómo es esto? Porque no entiendo nada, vamos. No entiendo nada, o sea... No tiene sentido alguno, ¿no? ¿Y qué es esto? Esto, recordad... Que ya vimos unos cuerpos... ¡Ah! ¿Por qué tocas? No toques, tío. Y más con el brazo ese. Ah, por eso has tocado, ¿no? No te da tanto asco. Ah, tío. Pero estamos buscando un niño. Y este no es para nada un niño. Por lo que... A mí respecta... Bueno, bueno. ¿Qué es esto? ¡Lol! ¿Cada uno con una cadena distinta de radio o cómo? ¿Y así es como las radios ganan dinero? Es que no entiendo nada. O sea, yo estoy rompiendo todo. No sé ni cómo. Pero lo estoy rompiendo. ¿Qué? ¡Hay ratas, tío! ¡Qué asco! Bueno, me las podré llevar. Ah, vale. Le había dado. Genial. Me cago en todo. Me cago en todo. Me cago en todo. Ahí está. Me quedan balas ya. Me la llevo. Me la llevo. Y me la llevo. Gorroneando como siempre. Vale. Ya encontramos al niño. Ya encontramos al niño, tío. Pero ¿por qué está todo tan manchado de sangre? Bueno, lo que decía. Los cuerpos estos. Como decía. Los cuerpos estos los encontramos en el... La primera vez que llegamos a África que tuvimos que detonar un depósito. Vale, este tío no tiene la cosa esa rosada. Y además parece que respira. No solo respira, sino que está aterrado o tiene mucho miedo. O, perdón, o tiene mucho frío. Este es Chavani. Ojo, cuidado. Cojones, Skull Face. ¿Qué hace aquí Skull Face? ¿Se va a manchar? Con lo limpio que va siempre. Y lo vas a matar. Bueno, vaya pistolón, ¿no? Pistola escopeta. Error. Me cago en todo. No me lo pongas ahora. Joder. Mierda. Lo habrá escuchado, supongo, ¿no? Mátame, mátame. Estoy muerto. ¿Por qué no me mata, tío? Arde con los demás. Una chica esta. Pero bueno, 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 bueno. El hombre de fuego otra vez. ¿En serio? ¿Otra vez? No, tío. El hombre de fuego ataca de nuevo. Se lo podemos llamar a él. Yo qué sé. Es una especie de corona. Es un bala, tío. O sea, ¿cómo cojones voy a hacer yo de él? Ah, aquí está parado. ¿Cómo está parado? ¿Cómo? ¿Qué, qué? Está muerto. ¿Lo ha matado? Ay, la chica se mete como dentro de él. Sí, sí, sí. Te voy. Sí. Te voy. Te voy a... Lol, lol, lol. Por aquí es. Por aquí es. Por aquí tiene que ser. A ver, ¿el nota este viene o no viene? Eh, el fuego. Aquí hay tuberías, ¿no? Vale, tuberías que no tienen nada de agua. Vale, vale, vale. Cuidado que estoy ardiendo. Me tendría que haber traído algún otro traje, ¿no? ¿Cojones? ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡Lol! Que me ha caído. Bueno, bueno, bueno. ¡Lol! ¡Qué cojones! ¡Corre por tu tatis! Pero, pero bueno. Sí, sí, por favor. Inmovilizar a... Lol. A punto. A punto. Vale, lógicamente aquí lo que hay que hacer... ¿Dónde está? Campeón. Aquí lo que hay que hacer es detonar esto. ¡Lol! Vale, por lo menos agüita fresquita y yo me relajo. ¡Venga, recarga hija mía! ¡Venga, recarga! ¡Dol! Vale, está volviendo de nuevo. Vale, pues ya se ve más o menos... ¡Uh, un coche, coño! Yo sigo igual. De siempre. Arrapeña. Bueno, y esto, ¿por qué está de nuevo? Sí, supuestamente... Claro, y el coche también está de nuevo. ¿Por qué es coche de nuevo? ¿Dónde está el señor este? Vale, está aquí. ¡No! ¿Dónde cojones? ¡Lol! Ven, 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 ven pa' acá, campeón. Ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá, ven pa' acá. Venga, está vale. A cagar. Recarga. Sí, a ver. Venga, recarga, recarga. Pero dale. ¿Ya? Coño, qué rápido. Pues no me lo imaginaba así, tú. Cojones, ¿me lo puedo llevar? Claro que quiero echarlo. Toma, duerme. Estupendo. Ostras, pues a lo mejor descubrimos cosas útiles, ¿no? Rompió las cuerdas. Bueno. Quiet en movimiento, amiga mía. Bueno, pues la verdad que bastante, bastante. No me lo imaginaba, en serio. O sea, he luchado ya contra él, pero yo lo único que hice fue tirarle uno de agua y no disparar a la niña de arriba. Bueno, sí, le disparé un poco, pero como veía que se fumaba y tal, creía que no le hacía nada. Y lo que hice fue, mira, por ejemplo, con esto podríamos haberlo utilizado. ¿Veis? Para romperlo. También, por ejemplo. Sí, le doy, claro. ¿Veis? Y claro, son cosillas útiles. Vale, por aquí podemos ir. Y en mi partida, cuando yo jugué, esto se derrumbó. La cosa es que no se está derrumbando para nada. Lo único que ahora tenemos que ir al quinto pino. Vale, hemos derrotado tal, tal. Golpea exitosamente con un ataque al chico que flota con un ataque. Es que, bueno, lo hemos hecho. Genial. Y no falta hacer las otras dos misiones que, bueno, ya lo haré yo en solitario. Así que, bueno, bastante, bastante bien me atrevería a decir. Perfecto. Misión cumplida. Sí, señor. Eso da un poquito, ¿no? Sobre todo con el calor que hacías. ¡Guau, chaval! Joder, pues... No sé qué pensar. Quizás una A, vale. Normal. Pero bueno. Está bien. Con lo que he tardado también. Vamos ahora a ver qué es lo que nos cuentan. Sí, o sea, está claro que estaba él detrás. Auriculares infrustados en la garganta de la gente. Y eso bulto en su pecho. Es que... ¿Qué es? Igual como en el campo petrolífero. Una misión de África. En África. Vamos a hacer un análisis de lo que hemos visto, ¿vale? A ver si nos cuentan algo más que a mí se me haya pasado. Obviamente y a todos se nos haya pasado. Prácticamente vamos a saltar esto que no hace falta verlo. Y vamos a ver qué nos cuentan ahora. Sobre todo con las cintas estas de audio. ¿Vale? Que nos han dado dos. Y vamos a escucharla a ver qué nos cuentan, ¿no? Pues una misión más fácil de lo que me esperaba. La verdad, para mi gusto. Ojo, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Vale, vale, vale. Ah, vale, es un niño. Ah, amigo, vale. Está llorando porque... Claro, porque son estos los que me dijeron donde estaba el chaval. Que era como su jefe. Y están llorando porque ya saben que han muerto, ¿no? ¿Por qué voy a este y no a los otros? Oh, la medallita. No, pues otro colgante más, compañero. Me encanta, la verdad, que en las cinemáticas... Las armas, el traje, todo lo que llevo. Y todo lo que he personalizado a mi personaje. Valga la redundancia. Este. Lo del cigarro no me termina de convencer nunca, tío. No, para usarlo, digo. Lo usé una vez y la verdad es que no lo he vuelto a usar. Porque es que no me convence. No me gusta ese método. Me parece muy falso. Pero bueno, sí. La cosa es que como que me pongo unos 20 cigarros. Y ya está. Pero bueno. La verdad es que es bastante interesante. Y me hubiese gustado haber desbloqueado lo que viene siendo... No sé, alguna otra cosilla más. Pero bueno. Voy a llamar al helicóptero. Que se ponga aquí. Claro que sí. Vale, pues se ha cortado el audio que puse. Porque soy tonto. Y fijar la chica dorada. Que no lo he dicho. Pero estaba dorada. Y aunque la habéis visto muy poquito, lo siento. Pero en fin, la habéis visto algo. Bien, tenemos... Ah, amigo. El hombre de fuego es nuevo. Vale, pues vamos a escucharlo. Bueno, la debilidad... La debilidad del hombre de fuego obviamente es el agua, ¿no? Eso está clarísimo. Y lo del hospital. O sea, el primer encuentro. Lo ve, le cayó agua y se fue. Cuando se mojó por una tubería y se rompió, se... Tampoco pudo cruzar el río. Cuando empezó a llover. Pues sí, la verdad es que es raro. Cuanto menos, es muy, pero que muy raro. Pues nada, no sé si a vosotros os mola la chica esta. A ver si la podemos ver un poco. Porque a mí la verdad es que no me mola nada. Parece más que dorado. Bronce... No sé, tío. No me gusta. Parece una maldita estatua, ¿no? Si me miras a la cara... Mírame. ¡Que me mires! Bueno, y me da la... Me cago en todo. En fin, da igual. No pasa nada. Vamos a seguir escuchando dos casetes más que hay. Y estos son estos dos. Un quiste, dice. Espérate, espérate, espérate. Está mirando. Mierda. Y ahora se va. Se había levantado la chica, perdonad. Y se podía ver la cara estupendamente. Pues sí, la verdad es que sí. Como sea contagioso, madre mía. Esperemos, la verdad. Esperemos. Siguiente audio. O sea, que le metieron unos auriculares. Y no tiene sentido alguno. Una maldita estatua, tío. Es que... Un reporte sobre tres muertos en un accident de auto en la ruta cerca de Marseille. Protestes en el embassado de Libyan en Londres. Una conferencia con el primer ministro de Suéden. Una forecasta de cuatro meses para el Balikpapan. Y luego comerciales para las aplicaciones. Cofre, syrupa, y t.v. Dinnas. Assumiendo que no son todos estados. Y vienen como grabaciones de tu mayor parte de la publicación. Public broadcast. Solo radio y t.v. Sí. Y de todo el mundo. Y me enseña el culo. Lo que nos están contando, la verdad, es que tampoco es que sea muy interesante, la verdad, ¿eh? Incluso acento latinoamericano. Bueno, sí, sí. Yo he escuchado español latino. Me parece, ¿no? Bueno, todos los idiomas ya, ¿no? No es nada, si no es thorough. Bueno, no sé si tenemos todos coveredos. Ignorando los que han estado extintos. Supuestamente, más de 5,000 lenguas existen hoy. También es verdad. Además, el inglés no es uno de los que hemos cogido. Realmente, inglés. Solo el 5% de la población mundial tiene el inglés como lengua nativa. Casi un tercio y lo habla, claro. Sí, la verdad es que... Es extraño cuanto menos. Mira, se está estirando. Sí, pero ya me dirás tú qué tipo de experimento es ese, ¿no? Sí, podemos confirmar eso, pero también podemos decir otra cosa. Que Skull Face nunca me mata, ¿no? Porque me tenía tiro y dice... ¿Para qué te voy a matar, no? Mejor quémate. Pero es que no tiene sentido, tío. Es que no tiene sentido. Le gusta mucho el fuego. Cosa que no debería ser así. La verdad que debería ser lo contrario. Porque está quemado completamente, ¿no? Eso parece. Pero, joder. Es que no entiendo las cosas. En fin. Voy a pillar la recompensa que tengo. Que tengo unas cuantas. Ojo al dato. Fijaos el dinerico que tengo. Qué bien, qué bonito. ¡Tachán! 800.000. Bueno, en fin. Como siempre, espero que os haya gustado. Aquí voy reclutando a más peña. Y bueno, pues nada. Ya solamente queda casete. Vale, música que hemos... Vale, que hemos encontrado. Muy bien. Ya está. Y lo único que queda ya es... Bueno, lo único no. La misión siguiente, la 21. Es la economía de la guerra. 170.000, ¿vale? A ver si lo hacemos completo. Cosa que dudo. Pero, pero sobre el último del tirón completamente. Lo cual no está nada mal. Así que nada. No sé. Supongo en el capítulo que viene. Jugaré o con la chica sin... Con el vestido ya normal. Y la última vez será esa. Sí, creo que nos vamos a despedir. Ese capítulo se despedirá a nuestra amiga. Y ya nunca más volverá a aparecer. La verdad. Porque prácticamente... Bueno, no sé si nunca más. Pero al menos no... No en breves capítulos, ¿no? No dentro de poco, sino dentro de un tiempo. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nada. Hasta más ver. Adiós.